Estamos ubicados en calle Cochabamba, a la altura del 1200. Bueno, señor, usted es el propietario de la vivienda, ¿qué es lo que pasó? Sí, bueno, se cayó el árbol, un árbol ya de viejo. Bueno, una desgracia con suerte porque no cayó sobre la galería, que es en la parte donde no tiene columna la casa. Y bueno, pero esto pudo haberse evitado por nosotros hace un mes y medio que presentamos notas, fuimos a hablar a la municipalidad, que venga a sacar el árbol porque se iba a caer. Y bueno, no, 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 o sea, nos querían cobrar 7.000 pesos para sacar el árbol. En ese momento nosotros no tenemos plata, así que... ¿Quién quiso cobrar a la municipalidad? La municipalidad, la municipalidad quiso cobrar. Dice, no, nosotros vamos a sacar el árbol, pero le tenemos que cobrar 7.000 pesos. No, o sea, no pudimos, bueno, insistimos para que vengan, porque veíamos que el árbol se iba a caer. ¿Hace cuánto lo plantaron? Hace, nosotros hace dos años ya dijimos que vengan a sacarlo, y casi hace un mes y medio volvimos a insistir a la municipalidad, y bueno, no, 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 no quisieron venir a sacarlo al árbol. Bueno, ustedes dicen... Realmente ahora la tormenta, el clima hizo que, hizo el trabajo que tenían que hacerlo ellos, porque ellos tendrían que haberlos venido a sacar.